Música Son temas nuevos que te dedicamos esta noche La cumbia La cumbia del tren Maya Es lo nuevo de la cumbia también Para ti esta noche La cumbia del tren Maya Al famosísimo Tejón Lalito Ala Miki Yayo Chupe Morreón El famosísimo Cebollas La banda Loma del Cinco de Mayo Hoy con nosotros Vamos a leches Hasta el cielo Vámonos Ritmi dice Vámonos Ritmi dice Vámonos Ritmi, vámonos Ritmi dice Eta, eta, eta Sí señor La cumbia del tren Maya Esta noche para ti Sigua, sigua, sigua Puro sabor, puro sabor Para todos los chicos Más, más, más San Francisco Totimio El famosísimo Chamello El papaya de papayas Papayón Para pechones de repente a corriente Carrano Marquitos Flores Rocco Keny Keny de la Roma Hoy con nosotros Ya llegó Susi Ya llegó Susi Susi Montesino Hoy con nosotros La gente que nos acompaña hoy Esta noche Bienvenidos Allá en California Sí señor A los famosismos violentos Lomas del Cinco de Mayo Chupenyaño El gorrión El famoso leches Toda la banda de Lomas del Cinco de Mayo Sí señor Todos los nocturreros del Bulemar Esta noche Para Susi y Montesinos Sí señor Esta noche para el rubio Y todos los masternenes Leyes Los reyes El famosismo rubio Ay, ay, ay Todos los reyes Y rubio Hoy con nosotros La cumbia Del Tren Maya Para ti esta noche Emanuel Montesco Rebo Ay, ay, ay Niños 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 y albada Chicho Uriel Arturo Jaime Cris Chopira 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 Para José Miguel Leches A Sanillor Sí señor Sanillor Chicanos Tivi La cumbia Chicanos Tivi Son los temas nuevos Esa noche Los números nuevos Vamos 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 Riqui 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 Ay, ay, ay La cumbia Del Tren Maya Para ti Esta noche especial Con el rey del barrio Mademoiselle En el 13 aniversario De Soler Nocturno Y sus nocturnales De Paul Bar Y dice 14 niños Soni Orebe En Toluquín Carabella Activo Pus Banda De Quetzalama Los aracránqueres De Sacaola Arapache De la zona Sur Una chica Empada De sabor Es bobo El medio 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 Menso La gente De la zona Sur Apebo De Otro Otro Príncipe del barrio Máster 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 El sabor De la cumbia Para ti Dice Va a ser Seamos saludos Con la voz Va a ser maníaca Salva Pina Vidal Para Miki Vidal Soy de Vox Boys Hoy contigo Armando Armando Ejitos De Guerra Para chicos Grecia Para Vido Sofort Chefis Hector Para Dani Ratón Jorge El Siempre contigo Armando Juan De Gracias Máster La Habana La Habana Pacheca Checos Crecci Y Morros De Xonacatepec Valdan los reyes El rubio Está con nosotros hoy Vález Vález El rubio Que pedo Se le arruga Mogal Se las patas Sobre El rubio Ahí va el rubio Ahí está Ahí está el rubio Van a nadar hoy Pero bailar chingo Y esos reyes Esos reyes Agoniza 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 La Cumbia de Tres Mayas Los nuevos de la cumbia Para ti El sonido Del barrio Más 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 Más